A Carnavalear Ven, ven pa' mi ranchito Que aquí te estoy esperando Y si no vienes conmigo Que en pena vivo yo Ay, las flores que hablan de ti La luna lo hace también Todos hablan menos tú Y nada me sale bien Ay, negra, ven, ven pa' mi ranchito Que aquí te estoy esperando Y si no vienes conmigo Que en pena vivo yo Tú no puedes ser así Con el corazón de escuela De tanto pensar en ti Me está matando, Manuela Ay, negra, ven, ven, ven pa' mi ranchito Que aquí te estoy esperando Y si no vienes conmigo Que en pena vivo yo Prende el radio Jairo Rincón Allá en Terrazas Toto Mancilla Es de la pinta Chévere, chévere Rán, 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 rán Cuidado con Javier Vega Que va a dos cincuenta En la Ducati Si no moreno Dejando huella Con mi salud Amigos Julián Rivera El barbao Y sabrosa es la vida El carlos salve Con Elianita Y sus cuatro potrillos La Sebastián Osorio Inteligente Como el doctor Ay, negra, ven, ven, ven Pa' mi ranchito Que aquí te estoy esperando Y si no vienes conmigo Y si no vienes conmigo Que en pena vivo yo Yo voy a hablar de mujeriego Decidiste a mí dejarme Si vuelves conmigo, negra Prometo voy a juiciarme Ay, negra, ven, ven, ven Pa' mi ranchito Que aquí te estoy esperando Y si no vienes conmigo Que en pena vivo llorando Ellas son solo amiguitas Y de vacilar conmigo Pero tú eres a quien amo Por Dios, me caso Me caso contigo Ay, negra, ven, ven, ven Pa' mi ranchito Que aquí te estoy esperando Y si no vienes conmigo Y si no vienes conmigo Que en pena vivo yo Raúl y Jaime Una cervecita en el taller Mueve las caderas ¡Paulita Hernández! ¡Eh, eh, 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 eh!